chocas está opinando sobre lo de dani alves un jardín apareció en escena el chocas inmediatamente procede a meterse en él sabéis ponerse las botas de lluvia más gordas que tenga y más de goma que haya y empezar a dar vueltas y saltar muy fuerte chocas style bro venga hazlo hazlo chocas hazlo tengo el basado rojo pastillado aquí preparado hermano basado o rojo pastillado siempre lo digo y siempre lo diré tú no te puedes poner de lado de nadie entiendo que si eres una madre o un padre tienes una hija o un hijo a ver el tuit al que está reaccionando es daniel alves sale de prisión en libertad provisional está en la espera de sentencia firme con una condena de cuatro y seis años no de cuatro años y seis meses de cárcel por viola sao esta mañana ha ingresado el millón de euros de fianza llevaba interno en brianz 2 desde enero de 2023 vale tampoco dice dan ninguna opinión el tuit en cuestión es netamente informativo que se vea envuelto en una situación así tú defiendas lo tuyo me parece perfecto pero los que somos ajenos a la situación y tenemos total desconocimiento no podemos posicionarnos porque es injusto muy injusto y lo único que demuestras es que eres basura si te posicionas ver no sé a qué se refiere con posicionarse tampoco es que bueno así sea yo no he visto a mucha gente posicionarse del lado de daniel alves ni mucho menos pero yo creo que aquí se equivoca chocas desde el momento en que la sentencia es pública quiero decir tú puedes leer hechos probados de la sentencia que a partir de ahí te pueden llevar a unas conclusiones a otras oa ser crítico con la misma sentencia tanto a favor de daniel alves como en contra de daniel alves porque hay muchas personas que piensan que debería ser mucho más grave y que le ha salido muy una sub libre de impuestos de españita para que le pagues un café a José Luis otra cosa si se refiere a ponerte en modo fanboy porque yo entiendo que estas cosas tanto por parte del feminismo como por parte de algunos grupos masculinistas que hay por redes sociales las entienden como si fuese un partido de fútbol entonces aparece un caso de una violación y entonces todo el el team sobacos morados el rollo de la chica claramente está diciendo la verdad ese señor debería pudrirse en la cárcel a ese señor deberían embadurnarlo con grasa y deberían asarlo a fuego lento vale es mi posición automática y absoluta sin saber absolutamente nada y también luego hay otro grupo de tíos que interpretan todas las tías o unas zorras o unas mentirosas y nos están acribillando y todos son denuncias falsas y por lo tanto daniel alves es inocente esta es la única realidad y me abstengo de entender nada más y a partir de ahí normalmente lo que hacen esos dos grupos es coger exclusivamente la información que les ayuda a de alguna manera validar sus relatos confirmar los sesgos con los que ya venían de casa entonces en ese sentido son gente fanática y son gente que ya tiene un equipo de fútbol equis vale y van con su equipo a todas partes pero en líneas generales una vez sale la sentencia yo sí creo que cualquier persona puede dar su opinión y puede posicionarse en un lado o en el otro no hay una ley no escrita sobre que no puedas valorar cosas que son públicas y a partir de esas cosas que estás valorando y que son públicas puedas posicionarte o puedas ser más o menos crítico muy injusto y lo único que demuestras es que eres basura si te posicionas es muy probable que esto haya pasado pero no sabemos si es verdad o no ninguno lo sabemos o sea que veremos si con las pruebas que hay los jueces al final acaban dictaminando que esto haya pasado pero no podemos ir señalando a la gente de violador y de tal porque esto no funciona así hombre a ver hay una sentencia ahora mismo no es una sentencia en firme es cierto pero hay una sentencia que dice que este señor pues ha herido sexualmente a la chica en cuestión entonces qué decir este señor va a recurrir porque hay ciertos elementos dentro de la sentencia de los que ya hemos hablado como por ejemplo el hecho de que se afirme que la chavala no está siendo del todo sincera a la hora de contar los hechos que sucedieron antes de que se diese la agresión sexual porque eso estaba vigilado por cámaras pero luego la parte que no puede ser corroborada por las cámaras de vídeo del local en esa parte interpretemos que inequívocamente dice la verdad sí o sí yo entiendo que esa es la parte más criticable por parte de los que piensan que se ha vulnerado en exceso la presunción de inocencia de dani alves chocas sólo mila cuando está enfadado no pero me gusta me gusta el chocas el chocas tibio tío chocas tibio está bien bien sabes a ver chocas chocas enfadado es divertido de chocas tibio hay hay una filosofía vital ahí está fuera por un millón ni más ni menos está fuera porque ha pagado la fianza pero si tú hubieses agredido sexualmente una pava tu fianza probablemente o si tú estuvieses acusado no si hubieses agredido si estuviese acusado tu fianza sería más pequeña de acuerdo a tu patrimonio la fianza de dani alves es de un millón porque dani alves tiene mucha pasta y tiene mucho patrimonio pero si tú en lugar de muchísimos millones tienes un patrimonio de 100.000 pavos tu fianza no va a ser de un millón es que me hace mucha gracia me hace mucha gracia la gente fíjate el millonario como tiene dinero puede pagar un millón rollo de ya pero es que si tú no eres alguien con el patrimonio de dani alves y te condenan nunca te van a poner un millón de fianza bro que es como como rico como rico además estaban todos tío carl galeote alan barroso todos utilizando la misma demagogia de mierda y el rollo de sí como es rico él tiene que pagar un millón si no fuese rico probablemente medio millón serían a lo mejor 50.000 pavos cuánto pagaron los de la los de la manada de fianza para salir antes de que fuese la sentencia firme 6.000 euros aquí está los cinco miembros de la manada salen de la prisión tras pagar la fianza de 6.000 euros porque la fianza de los tíos de la manada era de 6.000 euros y la de dani alves es de un millón de pavos la gente es que tío es que te lo digo y vamos a ver es que perdono porque es terrible porque no espérate mira mira los inteligentes esto es literalmente comprar tu libertad tras violar a alguien el mensaje detrás de esto si tienes pasta te libras bajo fianza de un millón de euros o sea es literalmente de ser un cuñado extremo después de pagar el millón de euros la gente interpreta que el hecho de que haya pagado un millón de euros es más grave rollo de no no si es que la fianza de la peña que no es millonaria como dani alves es mucho menor porque la fianza no está puesta para que sólo los millonarios la puedan pagar la fianza tiene otro propósito que es que de alguna manera sea con un seguro de que tú no te vas a escapar o que tú no vas a hacer nada y vas a querer recuperar ese dinero dice el problema de este país es que todo el mundo sabe de todo y en este caso todo el mundo es abogado yo como abogado que soy lo que me llama poderosamente la atención es que haya gente supuestamente abogada como carla galeote que diga semejantes normalidades yo eso no lo entiendo lugar gracias por la suscripción el hecho de que tú hayas estudiado derecho y estás diciendo las polladas que dices sobre la fianza me parece algo de gente que no no sé saber que hablas que hables por hablar es que hablas sin tener ni puta idea de lo que estás hablando que está bien porque aquí lo hacemos de vez en cuando pero por favor sabes nunca se retracta esta gente después de pagar el millón de euros la justicia española lo que busca es la reparación y la reinserción que reparación y que reinserción de una persona que pagando dinero de entrar y salir de la cárcel como si fuese la del monopoly y que la gente se entiende que por ser dani alves le han puesto una fianza de un millón de euros y claro sólo él si hubiese sido tu primo paco él no habría podido pagar el millón de euros rollo si fuese sido mi primo paco la fianza hubiese sido de 6.000 pavos te lo digo es es absoluta estupidez absoluta ignorancia pero 78 mil me gustas 70 y nadie les ha corregido nadie les ha dicho no tenéis ni puta idea de lo que estáis haciendo lo siento pero me parece una pena que viniendo de nar le admiro pero es desinformación ha pagado un millón de euros por estar fuera de la cárcel esperando la sentencia definitiva hablo en la sección entera de 15 minutos del riesgo de fuego y de todo lo demás desinformación ninguna la verdad sí sí es desinformación porque estás dando a entender que esta persona ha salido de la cárcel pagando un millón de pavos por ser alguien rico y que esto es como el monopoly vale y la razón por la que este señor tiene esa fianza que todos os llenáis la boca diciendo que él como es rico la puede pagar la razón por la que tiene esa fianza es precisamente porque es rico que lo que tiene que pagar le supone lo mismo que a mí comprarme un happy meal está claro y por eso si tú estuviese acusada de agresión sexual y tuviesen que ponerte una fianza lo pondrían en relación a tus ingresos que probablemente sería un poco mayor que la fianza que pusieron a los de la manada que fue de seis mil pavos te lo digo el sistema judicial gritándote que no vales mucho más siendo mujer que la entrada de un piso en madrid dicen que el dinero estropea todo pero yo no vales mucho más siendo mujer que la entrada de un piso en madrid realmente creo que no que lo arregla todo de hecho está la lista de los derechos humanos y luego está la lista de los derechos que te puedes comprar si eres rico pero si eres pobre no por la historia está de esto sólo lo pueden hacer los ricos es que es es ignorancia supina bro o sea yo no soy alguien que sabe mucho de derecho pero por el amor de dios en art día o sea date un garbeo por 100 euros al mes puedes tener un seguro privado y que te atienda un médico de cabecera en dos días y no en 20 o 25 como tenemos que hacer los demás que bueno el dinero no te va a curar el que me estás diciendo en al alvarez que toda la pasta que te estás metiendo al mes en caso de que quieras pagarla no te da para el seguro médico de los 100 pavos al mes me encanta que se incluya en el grupo de los pobres esto también lo hace mucho bob pop que habla de él siempre en tercera persona cuando está hablando de los pobres ahí no porque nosotros los pobres no en primera persona perdona nosotros los pobres es que los pobres soy yo para esta gente los ricos son los que ganan un poquito más de pasta que ellos pero cuánta pasta se estará metiendo ahora mismo en al alvarez al mes 40.000 pavos 30.000 50.000 pavos y se incluye entre aquellos que no pueden pagar un seguro médico de 100 pavos hombre que esto me lo diga a la panadera pues te digo yo no es ignorancia es demagogia pura y dura sí 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 gracias por los bits saca cordero pero joder por lo menos te lo diagnostican mucho hablar de salud mental de que hay que ir al psicólogo y tal pero es que te cuesta 60 pavos como pasa con otras disciplinas como son fisio y el dentista cuando tú le quieras pegar una hostia a alguien rompele un diente que no lo cubre la seguridad social si quieres estudiar una carrera en la pública y no tienes acceso a una beca la media de la matrícula está a mil euros el curso también al año mil euros al año mil euros un curso de universidad y está hablando de esto como si fuese en plan madre del amor hermoso pero esta señora sabe cuánto esta señora sabe primero el valor que tienen los las carreras son la mayoría de las licenciaturas que ahora en la uni que es una puta mierda pero tú sabes lo que cuesta estudiar en una universidad privada al año te has escuchado ya el de tus opiniones de ortega gracias por los bits seguro que lo he escuchado aunque ahora no lo sitúo te digo mentir en linkedin es gratis si tu jefe te mintió cuando te dijo que había un ambiente laboral excelente porque no te vas a poner tú un máster comprarte una casa por sólo unos 20 años de tu sueldo íntegro podrías comprarte una eso sí si vives en madrid no va a superar los 40 metros cuadrados para qué quieres tú nada más para formar familia que quieres ser tu ver de mí si encima eres rico puedes hacer como este epstein no solamente te puedes comprar una casa te puedes comprar una isla con menores y todo porque porque ha jugado a las polipockets con muñecas pudiendo jugar con personas por el módico precio de unos 170 mil euros puedes comprarte un bebé y el precio te incluye la criatura pañales y el servicio de entrega recién hecho y la joya de la corona por un millón de euros se puede violar moraleja es el retraso hecho persona y eso pero bueno es es la cadena ser que comparte a nuestro espodimo iba a decir que comparte espacio con con el bueno de ortega espodimo 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 por un millón de euros violar es gratis vale porque la fianza de dani alves ha sido de un millón de pavos si eres un señor de sevilla de clase media baja la fianza es de seis mil pavos vale o sea que violar si eres pobre te sale mucho más barato que violar si eres rico tenedlo en cuenta yo no se puede ser más no se puede ser más idiota de verdad mike bazooka gracias por la suscripción no funciona así esto lo quiero decir y es hacer un poco de abogado del diablo pero es que no es nuestro trabajo el andar señalando a la gente como si fuésemos irene montero que señala quien le cae bien quien le cae mal quien embachista y quien no sabía que iba a decir esto al final del clip basado o rojo pastillado me tiene me tiene siempre me tiene que lanzar siempre me tiene que lanzar algo bonito para endulzar mis oídos al final de cada de cada intervención la fianza de la manada fue seis mil euros porque son blancos que no te enteras es verdad gracias por los bits jorudo ronin gracias por la visión sabéis lo peor de todo que cuando fue la fianza de la manada todas estas que ahora se están escandalizando porque dani alves puede pagar una fianza de un millón de pavos dijo cuando salió la fianza de la manada lo que estaban poniendo por redes es qué barato sale te están diciendo que por seis mil míseros euros puedes violar a una chica bla 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 ahora de repente la fianza de otro notas que también está condenado por el centro sexual es de un millón y el rollo de que indigno es ahora sólo si eres millonario puedes salir tienes la carta de salir libre de la cárcel es elige tu propia aventura es demagogia para todos los días de la semana lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo esta gente siempre gana tío es como digref es una absoluta locura hablando de salarios a bueno esto yo creo que ya lo comentamos 345 mil euros de rtv desde que empezó a trabajar en 2020 inés hernán es otra que como enana álvarez también hablaría y los que no podemos pagarnos 100 euros al mes de un seguro médico tenemos que esperar listas de espera de 20 a 25 días me encanta me encanta cuando estos progres tío hablan hablan en tercera persona de lo pobres que son creo que tenía a bob pop también diciendo esto aquí 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 una pandemia que acaba con la vida de mucha gente también desgraciadamente hace que mucha gente se forre el bolsillo de una manera inmoral repugnante y además tirando de influencias con administradores y gobernantes públicos que yo siempre pienso cuando pasa este tipo de cosas primero que corresponde siempre una pauta de comportamiento muy definida es decir la mayoría son hombres sabía que lo iba a decir ángels sabía que lo iba a decir sabía que lo iba a decir es una cosa que me llama mucho la atención y que enseguida se compran cosas de lujo en maceratis pisos en benidorm en un barco me encanta cosas de lujo pisos en benidorm habla de comprarse un piso en benidorm como si fuese la cosa más exclusiva tío mi familia que vive en vallecas tienen un apartamento en benidorm sabes y no no son no pertenecen a la jet set el caso de medina y buceño etcétera etcétera que tiene que tener uno en la cabeza para que cuando la gente se está muriendo todo el mundo está enloquecida buscando material sanitario la manera de protegerse y de proteger a los suyos a los mayores que hay que tener en la cabeza para decir esta es la mía yo de aquí saco tajada pues es que es lo que les han enseñado a hacer es que además piensa que vivimos en un país donde en 40 en macerati por andorra cara sonriente pronto pronto el hortera además nos vamos a comprar el hortera vale el el chillón el que se ve desde que el que tiene un letrero de neón gigante hablando de las inseguridades y la autoestima de cada uno ese nos vamos a pillar tío el de los alerones guapos mucha gente rica de familia es rica de familia a costa de la muerte y el expolio de la mitad del país con lo cual esto está en su adn les parece normal aprovecharse porque al final los que morimos los que enfermamos los que padecemos somos los pringados porque ellos también tienen ese concepto de élite me encanta como se incluye él en el grupo lo ves los pringados los que padecemos los que nos pasan las cosas malas los pobrecillos los pobres de espíritu son de que esas cosas sólo nos pasan a los pobres sólo nos pasan a los pobres o sea que bob pop se incluya él en el grupo de los pobres igual que inglés hernán cobrando la pasta que cobran y teniendo el patrimonio que probablemente tienen es para hacérselo mirar los pobres el mago pop bro y entonces ellos tienen que aprovecharse porque lo bueno de los pobres que somos muchos lo bueno de los pobres es que somos muchos pero para bob pop rico es el que tiene un pavo más que él ahí también está yo creo un poco de el rollito envidioso de esta gente el rollito de no 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 los virtuosos los pobres los que somos los de abajo muy pobre teniendo colla gracias por la admisión somos los que cobran lo que de lo que cobro yo para abajo los que cobran de lo que cobro yo para arriba esos son los ricos sin escrúpulos que son ricos por causas sabes cómo explotar a la mitad del país y entonces nuestra capacidad adquisitiva es pequeña pero si nos junta a todos pues somos un buen pico y al final ellos son más listos tienen más contactos tienen muchísimos menos prejuicios y lo que no tienen es ninguna vergüenza y además les encanta porque yo creo que un maserati por ejemplo es un coche perfecto porque eso es un coche perfecto porque coche donde pueden verse reflejados todos los muertos que han costado ese coche es un fuera de serie un maserati es un coche perfecto porque se ven reflejados los muertos no que han costado el poder comprarte este coche toda la gente que tiene maseratis todos esos ricos hijos de puta todos esos millonarios cerdos que no se lo merecen que tienen un maserati que no se merecen porque se lo han comprado con el dinero de sufrimiento el maserati el mismo acto de tener un maserati es símbolo ya el coche integra toda la muerte que has tenido que ejecutar para poder ser poseedor de un bien de lujo como tal sabes gente que literalmente tiene esa forma de pensar plan que tú vayas con un maserati representa las cabezas que has pisado para poder comprarte lo vale y los lujos deben ser permitidos hasta el punto en el que yo me encuentro es decir que tendrá un piso de 200 metros cuadrados en barcelona o sea me gustaría ver cuál es el patrimonio de de bob pop y me imagino que de ese patrimonio para arriba significaría que lo has conseguido a través eso tío de 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 provocar la muerte y el sufrimiento a los demás de ese patrimonio para abajo eres un ser de luz que simplemente pues se ha ganado lo que ha conseguido con el esfuerzo y el sudor de su frente y así con todo y así con todo diamantes de sangre bro de este sangre tío